En vivo, desde Chile, llega a... ¡Américo! ¡Bienvenido! ¡Américo! ¡Bienvenido, bienvenido, saludarlos! ¡Américo! ¡A gran cantidad de gente que ha venido a verlo a América! Gracias, gracias, feliz. Alacrán es fanático de Américo. ¿Le quiere dedicar algo, Américo Alacrán, gordito? Sí, sí. Mi mujer me dice, Alacrán, todos los hipopótamos, ¿son vegetarianos? No creo, tu vieja has come carne. Y creo que usted... Ese me lo llevo, ese me lo llevo. Ese me lo llevo. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo lo trata la Argentina? ¿Bien? Muy, muy feliz de estar aquí en Argentina, que me reciban. Con tanto cariño como lo han hecho ustedes. La verdad que me enorgullece, me alegra muchísimo. Estoy cumpliendo muchas cosas. Primero estar aquí, artísticamente y en lo personal. Y también ahí, seguido por la radio a través de mis amigos. No sabe lo que ha causado el poder estar aquí en Sin Codificar, que además suma a esto de la nominación a Disco del Año del Grammy. Yo creo que estando aquí, me hace encima con un grande cacho. Con Cacho Marley y Américo, con la banda en vivo. Quiero avisarle, porque esto es en Las Vegas, ¿no? En Las Vegas, el 19 de noviembre. En Las Vegas vamos a estar ahí. Le voy a preguntar a Gustavo Paván, que está productor del programa. ¿Podemos acompañarlo a Américo, a Las Vegas? ¿Nos invita? Pero, por supuesto que sí. Y vamos, yo te canto, Américo, Américo. Eso sería. Está en Las Vegas, es Américo. Para ganar un Grammy y tomar un pico saúl, pues. Bueno, bienvenido, Américo. Ahí está la banda en vivo, como siempre. El bajo que suena. La bata. Ahí está. Está Larito en trompeta, que después me va a traer su disco. Trompeta, saxo. Está Coquito ahí atrás. ¿Todo bien, Coquito? Suena ese teclado un poquito, a ver. Sí. ¿Hable bien? De cuarteto imperial. Aquí, Ketchum Marley, Américo con la banda en vivo del programa. Cantan juntos. Que va. ¡Vamos! Y a ver, a ver, Américo, gracias por venir. Y como dice Pacho, y va de vuelta, va de vuelta. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién te regalando de flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero sé que aquel en ti Y creo que fuiste feliz, pero ese con qué decir Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de retornar Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de retornar Y ahora te vas, te vas, te vas, me has de comparar No creo ser mejor ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quien te escribió las canciones inspiradas en nuestro amor Y que regalándote flores, dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti Cacho dice Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Y ahora sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No voy a ser mejor, muy diferente y nada más Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Y ahora sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, muy diferente y nada más Y ahora sé que por algo me hace recordar Y ahora sé que por algo me hace recordar ¡Gracias!